¿Qué tal amigos de Ayunfluyo.com? Son muchas las noticias que nos llegan sobre lo que se vive en Venezuela. Los supuestos intentos de golpe de estado, el clima de las manifestaciones, las víctimas mortales y el trato a los opositores, entre muchas otras. Toda esta información la obtenemos tanto de medios nacionales e internacionales, que pueden llegar a tener un interés más allá de dar a conocer lo acontecido. Uno de los medios de comunicación más importantes en América Latina es la cadena Telesur, que en estos momentos ha dirigido todos sus esfuerzos para defender al presidente Maduro, llegando incluso a la burla. Por ejemplo, se han dado a la tarea de desmentir ciertas imágenes que se han compartido en redes sociales, pero que han sido tomadas de otros conflictos y no responden a lo que se vive en Venezuela. Y esto es un acto responsable por parte de cualquier medio de comunicación, desmentir la información falsa. Pero poco o nada se habla de las imágenes reales, donde miles salen a la calle y son atacados por las Fuerzas Armadas. ¿Por qué sucede esto? Porque Telesur es una iniciativa, es un proyecto de Venezuela, que nace con Chávez cuando decía que para la revolución era crucial que ellos tuvieran presencia en los medios. Y es así que este medio es apoyado por Cuba, Argentina, Bolivia, Uruguay, y que ellos trabajan por contenidos propios para supuestamente dar un contrapeso a las cadenas internacionales y a sus intereses. No es la primera vez que un medio de comunicación se convierte en un mecanismo diplomático de uno o demás gobiernos para extrapolar sus intereses y proyecciones nacionales. Y Telesur es uno de los ejemplos más claros de esta acción. Y es uno de los ejemplos también más claros de lo peligroso, extremo e imparcial que puede llegar a ser. Y aunque tampoco sería responsable apoyar un golpe de Estado o decir que no hay un interés más allá de lo que se está viviendo, es igual de grave tratar de presentarse como víctimas y culpabilizar a la oposición de la situación actual que estamos viendo, de la situación actual de violencia, sin reconocer los errores políticos y económicos que se han ido arrastrando desde hace meses en este país. Las manifestaciones aquí y en todos lados deben ser respetadas y se debe proteger la integridad de cada uno de sus participantes, independientemente de las etiquetas de fascista, neoliberal, izquierda, derecha que puedan llegar a tener. Respecto a esto, muchos en vez de condenar la grave situación se van por la vía de preguntar con qué calidad moral otros gobiernos, artistas, medios y organizaciones hablan de las violaciones a los derechos humanos cuando esto mismo está sucediendo en sus propios países. Y también, esto es cierto, pero no podemos cambiar una cosa por otra y omitir lo que se está viviendo. Nadie puede declararse 100% imparcial, pero esto no debe justificar el abandonar la búsqueda de la verdad por defender algunos intereses o ideales propios, como lo hace Telesur y muchos otros grupos de la vida política. Para younfluyo.com, Ana Ramírez.